En la mañana de hoy, lunes 15 de noviembre, las brigadas del Conadis llegaron a Yaguachi a carnetizar a las personas que aún no tienen este importante documento. Las brigadas del Conadis, en convenio con el municipio y la jefatura política del Cantón, hicieron base en el complejo ecoturístico del Cantón Yaguachi y desde aquí atendieron a muchas personas. Bueno, nos encontramos con brigadas del Conadis. Ellos están realizando o van a realizar un trabajo aquí en nuestro Cantón Yaguachi. ¿Cuál es el objetivo que se encuentran hoy lunes aquí? Bueno, hemos venido profesionales de diferentes instituciones, del Ministerio de Salud Pública, del Seguro Social Campesino, del Conadis. El objetivo por el cual estamos acá es para otorgar el carnet de discapacidad a las personas que no lo tienen. Con este carnet de discapacidad las personas pueden ser beneficiarias de las ayudas que el gobierno está entregando actualmente. Nosotros, la misión Manuel Espejo va observando los casos de casa por casa y nosotros vamos entregando los carnets de discapacidad justamente para que puedan obtener las ayudas correspondientes. A las personas que ya están carnetizadas, ¿se les va a renovar el carnet o simplemente se va a carnetizar a las personas que no tienen? Si el caso es necesario, de pronto la discapacidad ha ido incrementando o hay carnets, sí, se actualiza el porcentaje de discapacidad. Hay casos en los cuales, sobre todo en las personas, niños y adolescentes, no tienen tal vez cédula dentro de su carnet de discapacidad, se les puede también actualizar. Pero específicamente hoy lo que venimos es a calificar a las personas que por primera vez no tienen carnet. Pero si existen algunos cambios que se pueden realizar, también estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. Esta brigada comienza hoy y termina cuándo? Dentro de la provincia de Guayas se inicia el día de hoy y termina el día 26 de este mes. Depende de cada realidad, cada situación es diferente, se puede ir aplicando de acuerdo a cada situación. Nosotros les podemos dar, informar, tenemos el material para entregarles cuáles son los beneficios que las personas pueden obtener. Esta brigada especial que va a realizar su trabajo desde el día de hoy aquí en nuestro Cantón Yaguache. Gracias Raúl Sánchez desde el Colegio 21 de Julio.